Tomá, por favor, Gil La cuenta cerrada de mi cuarto Al cambio de los descubrirá Sin saber por qué estoy llorando Tengo muchas ganas de gritar ¡Viva! 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 La mañana sobre la ventana Todo duele a la humanidad El dolor quedó sobre la humanidad Pero no las ganas de evitar El dolor quedó sobre la humanidad El dolor quedó sobre la humanidad